buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y que estamos en un vídeo tutorial o digamos que es un pequeño repaso por lo que es la interfaz de steam para los que lo conocen para los que quieren saltar de una consola a una computadora hacer sus juegos en la computadora y hacer más o menos lo que hacen en sus consolas y pues bueno la pregunta es bueno donde consigo los juegos como los compro donde los hago que necesito para poder jugar y bueno pues para eso tenemos este programa que se llama steam donde compras todos los juegos o la mayor parte de juegos porque hay otras plataformas como son este ubisoft que tiene su play o como es en este caso electronic arts que tiene su plataforma que se llama origin la más común o la que vas a encontrar la mayoría de los juegos va a ser steam y es una plataforma una interfaz un tipo modo de playstation en su interfaz de playstation o un parecido a lo que es xbox digo parecido porque es más o menos en lo que se maneja pero no es necesariamente igual y bueno vamos a hablar rápidamente tenemos la tienda donde te aparecen todos los los juegos están de entrada los títulos destacados o recomendados que te manda steam y bueno pues si podrás ver que hay capturas de pantalla para que veas más o menos la calidad del juego si es para que te agrade hay varios juegos y esta es tip que ya está de moda un juego hay varios juegos por ahí el ford que viaja de la vieja escuela y te va dando sugerencias de los juegos que tú y te puedan te puedan agradar hay aplicaciones también y de este lado pues fondos de pantalla para que los vayas tú viendo checando las texturas después de esa parte vienen ahí las ofertas especiales de este fin de semana en este fin de semana tenemos pues bueno de entrada está ramos y seis que pues puede ser de tu agrado ahí se me hace algo caro normalmente el precio está en 600 el precio si de este juego están 600 pesos en este momento por tiene un descuento del 50 por ciento y te va a costar 300 pesos mexicanos cabe aclarar que el precio depende del lugar donde estés y bueno pues en este caso estamos en méxico y dado los precios steam automáticamente en precios en pesos mexicanos si estás en venezuela en colombia pues nos dará según la moneda de tu país un juego que está aquí muy muy mencionado sería de un ex muy conocido y por las ya los que son pc gamers están metidos en esto y pues bueno son ofertas especiales que te maneja aquí de algunos juegos algunos títulos por ejemplo aquí está uno que mencionamos que es de xbox y que es de rice nació en en xbox one el juego referencia del xbox one cuando se crece que recién surgió y ahorita ya lo tenemos para poder jugar en steam con un precio muy muy económico de 50 de 45 pesos 50 pesos no por por el iva no te incluye que no la verdad no no te lo cobran mucho y bueno el juego de 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 steam de de cajón que debías de tener es contra el style go que es más que nada para plataforma en este caso para tu dispositivo móvil pero pues también aquí te lo hacen recomendaciones de que lo puedas de este jugar y bueno ahí que también dice que explores en steam novedades especiales juegos gratuitos y por etiquetas de usuario estimas y como que ve chica tu perfil ve cuáles son los juegos que te agradan y te los manda en primer plano no y bueno tenemos después de eso varios filtros las novedades populares los más vendidos próximamente los que van a salir próximamente y los juegos especiales entre las novedades pues aparecen este varios juegos por ahí uno de ellos que está aquí a la vista el rossis nivel 7 y tengo que aclarar que pues bueno curiosamente o insos y sorprendentemente en steam sale mucho más caro comprar este juego de resident evil o biohazard 7 de comprarlo en xbox one o comprarlo en playstation 4 puesto que aquí cuesta 1400 siento que siendo que es un juego digital en el cual tienes que ahorrar la cajita el empaque la impresión y todas las tarugadas que vienen en estos juegos de hoy en día y pues nada más por bajar el dlc o bajar el juego digital te sale mucho más caro de comprarlo para estas consolas me causa curiosidad porque el único juego que vi caro hasta la fecha ha sido battlefield 1 pero llegaba al precio tope de un juego de consola y éste ya excedió ese precio tope no y bueno pues hay más juegos que puedes checar ahí en steam según tus preferencias y bueno puedo seguir bajándole a mí me aparecen muchos de basquetbol porque es lo que más juego lo que más es mi perfil perfil hace ese filtro y me los manda no y bueno juegos ahí variados no quisiera mencionarlos me manda de shooters porque también es un jugador de shooters no me quiero meter más a fondo porque pues este interván seguir mandando mandando imágenes bueno en cuanto a la interfaz tenemos aquí pues ya sabes tus amigos este quienes están conectados en este caso mi cuate que juega el otro simulator aparece cuál es el juego que el más en este momento juega etiquetas recomendaciones novedades lo que ya vimos aparece de este lado los los en este caso los filtros de juegos por fps supervivencia un jugador multijugador shooter casual de géneros etcétera no y bueno pues aquí también aparece en este lado los mismos que aparecen de la izquierda aparecen aquí arriba la búsqueda pues bueno la búsqueda yo voy a poner hitman porque hitman porque es un juego que me gusta aparecen muchos hitman pero si no parece que tú quieres pues bueno le das en aquí en la lupita en le das clic y te aparecen todos los títulos de hitman y bueno dices bueno cuál es el que yo quiero pues bueno yo el que yo quiero que voy a comprar va a ser el primero que aparece en la lista y bueno pues aquí te está el juego aparece un trailer del juego con el típico logotipo de un género de edad de que pueden jugar y bueno algunos trailers imágenes que puedes ver del juego la descripción del juego en este caso este cuantos han votado buenos positivos de que este tipo de etiqueta es el juego en este caso de sigilo acción asesino tercera persona para que te vayas dando una idea de qué es el juego si lo vas a comprar y bueno tenemos también más abajito este los dlcs o las expansiones que tenga el juego por ejemplo aquí está el juego completo que es en este juego fue criticado porque venía por episodios por capítulos o por episodios como lo quieras tomar y pues bueno cada episodio te cuesta aquí en este caso un valor de 97 pesos cada episodio y pues bueno o viene o bien podrías comprar ya los seis episodios que vienen por un precio de 600 pesos no se me hace un poco caro en este momento lo voy a dejar para después si lo pienso comprar si lo pienso jugar pero no es el momento sino más adelante y bueno ahí también hay unos este unas expansiones por paquetes pagos por paquetes como tú lo quieres comprar del lado derecho te va dando la descripción de qué es el juego cómo lo puedes jugar donde se guarda en este caso el idioma tiene todo en inglés en inglés español francés italiano alemán y este pero esto en cuanto a la interfaz en las voces nada más está en inglés y en subtítulos pues igual están todos los idiomas 18 idiomas disponibles no en este caso las la clasificación de edad que es para mayores de 17 años y bueno pues hay algunos este logros que puedes descubrir que puedes realizar y que te van a dar puntos en steam y bueno algunas características más del juego descripción de lo que necesitas requisitos que necesitas para poder jugar este este juegazo o juego no voy a decir que es un juegazo y bueno y aquí que que tan que tan positivo tan negativo es el juego te va dando este comentarios de qué opinan del juego si es malo si es bueno ya sabes hay de todo el nunca un juego va a ser lo máximo para todos nosotros porque somos diversos y tenemos diversos gustos todos buenos en cuanto a la tienda no menos rápidamente la biblioteca la biblioteca pues aquí está no después este acomodar de diferentes maneras no por juego en forma escalonada o por cuadritos no en este caso nada más tengo tres tenía más pero ya los eliminé por ahorrar espacio en el disco duro que es asesina script 4 black flag nba 2k 17 y this war of mine que ya vieron por ahí un un gameplay de este juego no esto rápidamente en cuanto a tu biblioteca de juegos aquí los puedes jugar de hecho te dice jugar detalles es que haya actualizaciones la comunidad es algo pues podemos que te puedes reunir con algunos jugadores de steam para jugar en línea que tengan algunos juegos este en común y te va uniendo no en este caso pues me mandó lo de hitman me mandó otros juegos que están por ahí para que no puedan ir como por ejemplo de wichern o de wichern de wichern pero pues bueno eso en cuanto a lo que me da en tu perfil pues ya sabes tu perfil pues va a venir todo lo que has jugado que puedas capturas de pantalla tus grupos todo lo que tengas que ver con tu perfil ya te lo sabes eso y bueno pues eso es más o menos lo básico en la parte de abajo dice añadir juego para cuando vas a descargar y aquí en la parte de en medio se descarga tu juego el progreso de la descarga del juego que a veces puede tardar horas o días inclusive dependiendo de tu conexión internet o tu proveedor del lado derecho tenemos tu foto dice ver lista de amigos y si lo das clic se abre una pequeña ventana donde es un pequeño chat tipo messenger en el cual puedes hablar y bueno eso rápidamente en cuanto a la ventana del lado derecho en la parte superior tenemos un control que dice modo big picture lo aprietas y te parece una interfaz muy parecida muy similar a lo que es xbox one o lo que es playstation pero muy en un caso muy particular destino y parecen los mismos categorías que te parecían en el anterior por ejemplo momento la tienda y salen juegos de diferente manera pero al final de cuentas serían los mismos que vimos en en anteriormente no entonces aparece un montón de juegos y pues bueno ya aquí obviamente los filtros de los más jugados etcétera etcétera y bueno esto en cuanto a la tienda es lo mismo tu biblioteca aparece en otra manera vean juegos que he jugado y los mismos filtros no comunidad chat etcétera algo que me interesa de steam que quiero que veas es que puedes añadir o probar un juego y steam si tiene varios este varias flexibilidad no puedes conectar por ejemplo aquí un control de playstation 4 el control de steam el básico el control de xbox por ejemplo yo juego con este que es xbox y jala perfecto aunque sea inalámbrico o un control genérico para poder jugar que te puede ayudar mucho eso pues steam se le agradece que se tome en cuenta eso que no lo hacen las consolas que afuera tienes que tener control específico de cada consola para poder jugar y bueno esto en cuanto a lo que es steam big picture creo que sería todo ahí tiene por ahí algunas formas de para por ejemplo tus descargas este donde las guardas donde las tienes en qué país en la nube etcétera el sistema y todo eso no y bueno pues esto en cuanto a en cuanto steam para no prolongarte más el vídeo creo que sería todo más algo de big picture y regreso a la pata a la interfaz inicial no y bueno eso es prácticamente lo general de steam no tiene gran ciencia solamente para para decirte cómo comprar un juego aquí le das añadir al carrito obviamente tienes que ingresar una tarjeta de débito de crédito para poder comprar y bueno ya una vez requerida pues la compras le das aquí comprar para mí para tu computadora descarga en este momento o comprar para un regalo poderse la mandar a un amigo un familiar a que entonces a quien se te pegue la regalada gana no pero pues bueno creo que muy pocos haríamos eso entonces lo compras en este aquí y sería todo yo no lo voy a comprar porque no me interesa pagarlo ahorita pues bueno esto sería todo en cuanto la interfaz de steam si quieres alguna duda si quieres saber algo más si quieres que te apoyemos en alguna cosa que quieras saber sobre los subos videojuegos de pc cómo instalar algún juego como poner algún juego retro o algo así mandalo coméntalo en la caja de comentarios ya no lo saben suscríbete y dale like yo soy y dracon me gustó haberte dado este pequeño vídeo tutorial o una pequeña paseo por lo que es la interfaz de steam y que vayas conociendo como nosotros los pc gamers nos nos adaptamos o más bien compramos juegos en línea sale me dio mucho gusto verte yo soy y dracon buenos días buenas tardes y buenas noches felices juegos y